Oración especial para que una mujer me desee sexualmente. Hoy me encuentro aquí, deseando que esa persona me desee sexualmente, y que su pensamiento solo sea para mí. Que cada día solo tenga deseos y amor hacia mí, a todos los santos y ángeles. Hoy vengo aquí a pedirles que intercedan por mí, y me ayuden a que esta persona me desee sexualmente. Que sueñe con estar conmigo por siempre. Que permita que sea yo quien la ame, la cuide, la toque y proteja. Pido que solo quiera estar en mi cama. Aléjenla de cualquier otra persona con el que se encuentre ahora, y tráiganla hacia mí, hacia mi hogar y mi vida. Que su mente, alma y cuerpo me deseen solo a mí. Que con cualquier otra persona que se encuentre, no desee nada parecido. Pues yo estoy aquí para cuidarla y amarla como a nadie más. Que el hombre de su vida sea yo, al igual como ella, será la única mujer en la mía. Que venga a mí, y se entregue como nadie más lo ha hecho hasta ahora. Y que de hoy, en más, su deseo sexual solo sea para mí. Que cada día desee estar conmigo y entregarse a mí. Yo le rezo hoy, a la diosa del amor, para que tu deseo sexual, se encuentre hoy conmigo. Y que no puedas estar en paz, hasta que estés conmigo. Y cumplamos cada uno de los deseos que hay en tu mente y corazón. Ven a mí hoy, que no descanses hasta que te encuentres en mi hogar y mi cama. Y que te quedes ahí por siempre. Pues, tus deseos sexuales solo serán conmigo. Prometo cuidarla y serle fiel por siempre. Desde el instante en que entre a mi hogar y mi vida. Por todos los años que nos quedan en esta tierra. Amén.